Hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, vamos a armarle las inscripciones a Maniboldo en este video. Te voy a recomendar algunas cositas, espero que las sigas porque ya sabes que los núcleos y las esencias son bastante escasas, bastante complicadas de conseguir. Este es el segundo personaje que armamos, ya estuvimos armando en anterior video a Thanatos, te voy a dejar algunas etiquetas por ahí arriba y al final del video también, ese video de Thanatos, la guía general para inscribir los cosmos y allá abajo en la descripción del video también te voy a dejar la playlist completa para que empieces a armar a tus personajes porque es bien importante colocarle las inscripciones a tus cosmos para que mejore tu cuenta y mejore el personaje como tal. Así que sin más, un fuerte abrazo a los miembros del canal, arranquemos con Maniboldo. Lo primero que te quiero compartir es esta tablita, de aquí sale toda la magia. Esta tabla indica el drop rate de cada uno de los cosmos que podemos inscribir y en qué tipo de cosmos lo podemos buscar esos atributos. Por ejemplo, si quisiéramos velocidad, solamente lo vamos a poder encontrar en el cosmos central. Si quisiéramos, por ejemplo, perforación de defensas físicas o cósmicas, solamente lo vamos a poder encontrar en el cosmos azul. Entonces aquí arranco con Maniboldo porque el tema de las perforaciones de defensa es uno de los temas más importantes. Acá por ejemplo, tengo 31 puntos más 35 más 18, tengo exactamente 84 puntos de perforación de defensas. Miren por ejemplo acá mi mixer, mi mixer en rango 6 me está dando 125 puntos de perforación. Es increíble que en 3 años logre 125 puntos de perforación, mientras que acá en un mes o lo que sea que estés trabajando esto, casi que lo estoy igualando. Obviamente me faltan algunos puntos, pero va bastante bien y lo que buscamos es Maniboldo independientemente de que tengas inframundo, que tengas roble, es ese atributo de vida y en algunos casos sería bueno también robo de vida o daño cósmico. Lo que pasa es que no tengo unos inframundos buenos, pero estos subestats se los puedo pasar después a otro cosmos y para eso te recomiendo la guía este general. Luego en el central, recuerden que en el central te dije que muchas personas empiezan a buscar velocidades, pero si tu cuenta no es tan rápida, igual las velocidades no son tan importantes en el meta actual porque es un meta de bastante tanque. Entonces te van a ir sobrando estos atributos de inscripción, como por ejemplo vida, robo de vida, ataque cósmico, ataque físico, reflejo de daño. Como pudimos ver en video anterior, el robo de vida me lo estoy gastando en Thanatos y pues obviamente la vida es más beneficiosa aquí en Maniboldo o personajes como Perséfone. Maniboldo está muy metido en el meta, así que todas las inscripciones que me sobran de vida se las estoy colocando acá. La mayoría, las que puedo, porque como siempre les he dicho, las inscripciones azules son más importantes y poco hago en el centro. Ok, entonces vida es lo que estamos buscando acá y miren que por ejemplo ya la tengo bastante elevada, tengo 311 puntos. En los rojos estamos buscando daño cósmico. Recuerden que el cosmo rojo cuando lo inscribes es un cosmo que está o que favorece más a los atacantes. Te da nivel de crítico físico, te da daño cósmico, ataque cósmico, efecto de crítico y ataque físico. Entonces lo que estamos buscando acá es daño cósmico al final de cuentas y atributos de vida para que él pueda aumentar un poquito más su daño. Aún no los tengo preparados, pero por ejemplo este me salió de ataque cósmico, por ahora lo voy a dejar así. Y aquí es donde les muestro que en realidad, a pesar de que le he trabajado mucho a esto, todavía no he logrado conseguir buenas inscripciones porque estoy ahorrando. Ahorita mismo estoy en proceso de ahorro para tratar de organizar esto un poquito. Ahora, los rojos no son tan importantes como los azules. Aquí la recomendación sería simplemente desbloquearlos. Si no te sale el atributo que quieres, cambiarlos y luego los dejas así, sin tanta refinación. Ya más adelante que puedas establecerte un poquito mejor con las perforaciones en los azules, te regresas por los rojos o por el central y empiezas a mejorarlos, a refinarlos y a subirle esa inscripción que ya dejaste o que ya decidiste dejar. Y en los amarillos, pues lo que estamos buscando también es vida. Pero miren como les explicaba en el video de Thanatos. En realidad aquí ni siquiera los he abierto porque la verdad es que me parece que solamente por tener esa posibilidad de sacar vida son los menos importantes. Prefiero obviamente en los azules, tener las perforaciones, la vida en el central, el ataque aquí en los rojos y dejar de último, pues obviamente tendrías que tener un Cosmo muy muy bueno. Por ejemplo, un dorado con cuatro atributos de vida. No sé si alguien lo tenga, déjalo ya abajo en los comentarios. Ahí sí te digo, perfectamente vale la pena por encima de los demás. Pero mientras tanto, la verdad es que los amarillos de Skip, mientras puedas recuperar todo lo que tengas que hacer en estos otros tipos de Cosmos que son más importantes. Sin más gente, me despido. Ya saben que hay una playlist completa de todos los personajes. Los vamos a ir colocando ahí para que los puedas consultar cuando quieras. Cuídense, cuiden a sus familias y nos vemos en otra oportunidad. Bye. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!